Hola amigos, espero que estén muy muy bien, yo soy Karina Guerra y les doy la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a hacer un haul de SHEIN y no es un haul cualquiera porque siempre hago hauls de ropa y accesorios y cosas así. Hoy vamos a hacer un haul de SHEIN hogar, SHEIN home. Y bueno, ellos me enviaron, ellos me la enviaron, ellos me enviaron esta cajita que tengo aquí de cosas que la verdad es que yo no sé que hay adentro. Es una cajita sorpresa y bueno ahorita vamos a descubrir que hay adentro, juntos, porque yo la verdad es que no sé. Y yo les dije yo, me dijeron quieres participar para SHEIN hogar, yo claro, claro que sí. ¿Qué te enviamos? Sorpresa. Yo les dije envíenme lo que ustedes quieran, que sea sorpresa para mi también y yo quiero abrirlo con mis seguidores y que ellos también vean que es sorpresa. La voy a poner aquí porque está un poco pesada. Vamos a empezar con esta, no sé que será. Es este paquete de acá y es con un set de algo, vamos a ver que es. A ver. Oh, es un set de viaje. Miren, son un set de cositas para empacar, para viajar, son bolsitas de viaje. Y me parece súper chévere, el material está muy bueno. Ay Dios mío, esto está súper lindo. Miren, está súper bien terminado por dentro. Está fuerte, los que yo he comprado son de un material como delgadito que si uno lo hace mucho se le va porque ya yo viajé con una a Colombia y se rompen. Se rompen muy fácil, pero estas están bien. Los zippers están súper buenos. Están bien, bien chévere. Me gusta el color. Esta es como la primera que mostré. Me gusta que tiene agarraderitas acá. De verdad chicas, el material está demasiado bueno. Está muy fuerte. No son, no es un material barato. Yo totalmente recomiendo esto. Ah, esta es más grandecita. Y ah, miren, hay tres tamaños. Esta, esta. La primera que les mostré. Son tres tamaños de esta. En la bolsita esta pequeña. Esta, que no sé qué, tiene como una agarraderita acá. Y esta que es como la que usa uno como para los zapatos. Están buenísimas. Buenísimas. De verdad, súper recomendado. Me encantó. Me encantó esto, de verdad. Para el viaje. Yo las tengo con cosas que no me quedan. Como ropa que quisiera ponerme más adelante. Ropa interior, cositas así. Accesorios y los tengo guardados. Y miren, pues me mandaron una y de verdad que me encantó. Vamos con el siguiente a ver qué más. Ahora hay otro paquete acá. Yo nunca había pedido nada de Shin Home. Es un cojín. Miren qué hermoso. Ay, está bordado. A mí me encantan los bordados. No sé, yo no sé bordar. De pronto por eso es que me gusten tanto. Pero me parecen tan, tan hogareño. Algo que tenga bordado. Un vestido con bordado me parece súper delicado. Y unos manteles o cojines que tengan bordado me parecen súper hogareños. Así que me encantó este. Y lo que les digo, el material está súper bueno. Es un material bien grueso. Está bien grueso y está súper bien terminado. Otro artículo recomendado. Estoy tratando de iluminarme con un aro de luz. Pero es de noche porque esta es la hora que pude grabar. Entonces me disculpa si de pronto se ve muy amarillo. Déjenme saber cómo les parece. ¿Qué les parece la luz? Porque si esta está buena yo sigo grabando de noche. Porque esta es la hora que más tiempo tengo. Que es más quieto ahí en la casa. Miren esto. Ay, qué linda. Esto es para el baño. Lo voy a poner enseguida y les voy a mostrar. Está precioso. Son unos piecitos. Y esto es para el pie de la taza del baño en el piso. Está súper bello. Ya mismo lo voy a poner y les voy a mostrar. Oh. Es una toalla. Claro, a mí me queda pequeña. Es una toalla de estas así. Ah, no. ¿Qué me queda? Bueno, miren. Es una toalla de estas que tiene velcro. Y tiene, miren, su cosa para la cabeza. Está bonito. Es de un material delgadito. Como no es toalla. ¿Qué será esto? Microfibra. Les voy a dejar toda la información sobre estos artículos en la caja de descripción. Artículo por artículo. Y les voy a dejar el descuento que ellos me envían siempre. Me enviaron un descuento del 15% oficialmente para ustedes. Y se los voy a dejar aquí, por aquí. Y luego se los voy a dejar en la caja de descripción. Aprovechen. Aprovechen estas ofertas porque están buenísimas. Los artículos están muy buenos. De verdad, si no me gusta algo, yo siempre les digo a ustedes cuando no me gusta. Y de verdad me están gustando. Entonces les voy a dejar el enlace a todo esto. Les repito. Y les dejo el código de 15% de descuento para que lo aprovechen. Es pequeño. ¿Qué será? Ah. Es una. Miren qué pequeñito es. Es una sombrilla. Una sombrilla. Así como le dicen ustedes, sombrilla, ¿verdad? En paraguas. Miren. Está linda, miren. Está bellísimo y súper compacto. ¿Cómo se cierra ahora? Ah, hay un botoncito. Voy a tomarme el tiempo para meter esto en esta bolsita. Porque bien compactadito sí estaba. Todavía hay cosas, miren. Ay, todo esto venía acá. Venimos con esta cajita. Es un joyerito, miren. Miren este joyerito. Tiene para aretes. Acá tiene para cadenitas con un... Ay, está bello. Para anillos. Y tiene estos separadores que me imagino que se pueden utilizar así. Sí, miren. Y está lindo. Me parecen... Lindos pasan, ¿para qué? Para regalos, para Navidad. Ahora que Navidad está bien cerca para las amigas. Esto está bellísimo. Me encanta. Y otras cajitas. Vamos a ver esta. Esto también es un joyero, miren. Llen con una cajita blanca. Este tiene zíper. Este tiene corredera. Cierre. Y ve yo por dentro también, miren. Esto está para los aretes. Igual, este ya viene así. Aquí también van aretes. Está bellísimo, chicas. Está precioso el material. No huele ni feo ni nada. Huele a plástico, pero normal. Yo todo lo huelo, ¿no? Miren qué hermoso. Me encanta. Me emocioné. Esto es un... Ah. Esto es una cosita de cascarada. Para batir la leche, para hacer capuchino. Vieneis con esto acá. No la tiene puesta, pero es con batería. Y bueno, si es para hacer capuchino, yo lo utilizaría para hacer mis mejores, mis cremas, mis mascarillas para el pelo, para mezclar bien, porque ya yo tengo uno en la cocina. Pero está chévere. Está lindo. No quiero que esto se haga largo, pero hay bastantes cajitas ahí todavía. Esto es... Una lámpara con sales del Himalaya. Y es USB. Es USB, miren. Es una lamparita USB. Esta es la lámpara. Se conecta aquí por medio de USB. Y tiene las rocas de sal, mirenla. Sal natural. Esto se coloca acá. Se coloca acá y se conecta. Lindo. Está bello de regalo también. Un regalo lindo. Vamos por mal. Aquí es un dispensador de jabón en forma de... ¿Cómo se llama? Snail de caracol. Ay, qué lindo. Miren. Acá se coloca el jabón y con esto puesto, se espicha. Como se hace. Se espicha. Se presiona. Se presiona aquí y sale el jabón. Esto sí se lo voy a mostrar a ustedes probando. Lo voy a dejar esto fuera porque esto se queda conmigo. No sé si lo deje en mi baño porque no quiero que mis sigas lo dañen en el dedo. Pero luego me lo quedo, me lo quedo. Creo que me lo quedo yo. Primero lo probo yo y después miro si se los doy. Ay, qué egoísta esta mamá. No, no. Pero yo de verdad me gustan esas cosas. Ay, no sé qué lindo. Qué lindo. Ah, con cuidado. Ah, es un jarrón. Es un jarrón así. Aquí se coloca. Está lindo. Está sutil. Y miren, esto también me lo quedo en la casa. Aunque yo tengo jarrones, pero este está lindo. Y este es como para colocar poquitas flores. Hay unas cuatro. Unas cuatro florecitas. No creo que le quepa más. Está bello. Está lindo. Me faltan tres cajitas. Vamos por esta. Es una lámpara. Dice sunset lamp. Ah, es una lámpara de esta que da como impresión del atardecer. Yo las he visto, pero nunca había tenido como la oportunidad. Tiene su control remoto. Vamos a ver si tiene pilas. Porque si tiene pilas, de una vez se las pruebo y se las muestro. Si no, me toca esperar hasta conseguirle las pilas. Miren cómo se ve. Y así cerquita. Y luego, miren, abarca bastante. Y esta también es una lámpara, ya vi. Es una lamparita. Esta sí se me voy a dar a mis chiquis. A ver, cuarto de ellas. Es una lamparita en forma de gatito. Es suave. Es suave. Requiere tres baterías que por ahí. Es más, voy a buscarlas de una vez. Volví. Ay, miren. Qué linda. Ay, está bonita. Y se ve que no alumbra tanto que una luz tenue. Entonces, para la noche está súper bien. Y me parece súper porque mis hijas duermen con la luz del baño encendida porque les da miedo ir al baño. Y no saber dónde está la puerta en medio del sueño. Así que yo creo que los voy a colocar estos al lado de la cama y que ellas cojan esa lamparita y vayan caminando al baño con ella. Está súper linda. Ay, como al toque. Linda, miren. Esa sí no me la había, no me lo esperaba. Bueno, ya se apagó. La última cajita que me copó. Y es. Eso. Otra lámpara. Otra lámpara. Así que tengo una para aquí. Se prendió solo. Se prendió solo esto. Vamos a apagarlo. Es otra lámpara. O sea, que ya tengo una lámpara para cada una de mis chiquillas. A ver. Ay, miren. Es un astronauta. Y está preciosa. Está bien detalladita, miren. Está súper detallado el astronauta. Está bello. De verdad, está bien bonito. Me encantó también. Bueno, y esto era todo. Ya tengo regalitos para Navidad. Ya tengo unos cuantos regalitos aquí que no les voy a decir a nadie de dónde los saqué. Pero bueno, me voy a sacar de acá. Espero que les haya gustado mucho este video. Que no se les haya hecho tan largo. Les recuerdo que les voy a dejar el código de descuento en la descripción de este video. Para que ustedes visiten la página. Y miren qué cosas tan bonitas tienen. En la sección. Chiguen hogar. Me pareció lindo. Como les digo, primera vez que pido algo. Pero ya estoy antojada para pedir más cositas. Es que tienen sábanas. Tienen de todo para la casa. Y yo no me había dado cuenta. Yo no había chismoseado tanto. Voy a mover un poquito esto. Está molestando la luz. Yo no me había dado cuenta. Ya sé. Así que les invito a ustedes también para que echen un ojito en la sección de Shein Home. Y encarguen algunas cositas si les llama la atención. Aprovechen y utilicen mi 15% de código de descuento. Que aunque uno diga 15% no mucho es. Porque yo siempre trato de buscar cosas con descuento. Yo siempre que compro busco por algún lado un descuento. Un código de descuento. Un bono. Lo que sea. Y lo uso. Y siempre se ahorra. La pica. Yo por ahorita me despido. Esperando que todos estén bien. Le mando muchísimas, muchísimas bendiciones. Gracias por estar aquí. Gracias por ver mi video. Gracias por llegar hasta este momento del video. Hasta el final. Les agradezco sus deditos arriba. Su suscripción si aún no están suscritos. Y un bello comentario que yo lo voy a contestar en cuanto me sea posible. Y trato de hacerlo rápido. Y yo por ahorita me despido. Le mando muchísimos besitos y bendiciones. Cuídense mucho que yo los sigo esperando aquí. En Pierina Guerra. Mi canal. Chao. Gracias. Gracias.